Señoras y señores, El Mundo Today presenta... Oh my lol song, Estrella Galicia. Es la una y media, doce y media en Canarias. Las ambulancias sustituyen la sirena por canciones de maná para que los coches se aparten más rápido. La medida ha entrado en vigor esta semana en las principales ciudades españolas, provocando sorpresa, desconcierto o ataques de histeria entre los transeúntes. Aunque los coches huyen despavoridos al oír a maná y despejan la carretera, algunos enfermos han intentado saltar de la ambulancia huyendo de la música y se han lesionado. Otro problema añadido son los derechos de las GAE. De momento, la Seguridad Social no los cubre. Sanidad calcula que con canciones de Rosana, una ambulancia podría cruzar España en cuatro minutos sin parar en los semáforos. Con temas de los Rodríguez, podría incluso atravesar el viento sin documentos. Vamos con política. Mariano Rajoy caminará a gatas durante toda la legislatura a cambio de la abstención del PSOE. Informa Quique García. El presidente en funciones dice que está dispuesto a todo para desbloquear las negociaciones y no le importa andar a cuatro patas o incluso hacer el pino si Pedro Sánchez le deja gobernar. El líder socialista ha preguntado si él podría montarse encima de Rajoy cuando esté fuera a cuatro patas. Parece que el mandatario aceptaría incluso esta exigencia por parte de Sánchez. Miguel Iseta también ha solicitado montarse encima de Rajoy y ha sido entonces cuando el Popular ha pedido al PSOE que sea razonable y no intente desafiar las leyes de la física. El gobierno saca 3.000 euros del bote de Pasapalabra. La excusa no es otra que reponer el maltrecho fondo de las pensiones. Informa Fernando Costilla. A las 17.24 horas, Eduardo Gadea, portavoz del Ministerio de Economía, se personaba en el plató del mítico concurso Pasapalabra y echando a un lado al concursante a media partida, se situaba en el centro del roscón pidiendo al presentador Cristian Gálvez que siguiera haciéndole las preguntas previstas. Pese a que el presentador insistió en que las normas no permiten esto, el funcionario del gobierno tomó posición del dinero acumulado del concurso y lo metió en su maletín. En total, 3.000 euros más para las arcas públicas. La semana que viene se espera que la unidad de artificieros de la Guardia Civil participe en BOOM, el concurso de las bombas que presenta Juan Rabonet. Europa pide a España no sé qué en inglés. Lo ha hecho a través de uno de sus comisarios que ha dicho una serie de cosas sobre España que al estar en extranjero no se entienden. Las palabras están siendo analizadas en estos momentos por el equipo de Mariano Rajoy en la Moncloa. Se está utilizando toda la tecnología al alcance, básicamente el traductor de Google, pero el proceso puede ser muy lento. Mariano Rajoy ha manifestado su intención de contestar a Europa en español, porque él es español y ha pedido que las imposiciones que marca Bruselas se hagan en nuestro idioma, porque ya que pides, al menos pide de manera que se te entienda. La Virgen reaparece en Lourdes tras operarse nariz y pómulos. Es su primera aparición después de varios meses sin noticias, informa Quique García. Radiante y con 20 años menos, así describen los fieles a la Virgen que se ha aparecido hoy en Lourdes, tan retocada que muchos no la han reconocido. Se entienden ahora todos estos meses de silencio. Según los testigos, la Virgen ha quedado como dios después de pasar por el quirófano. No se sabe quién la ha operado, pero se cree que habría sido alguno de los médicos que atienden a las estrellas de Hollywood. El halo de luz que resplandece alrededor de su figura no ha permitido ver si también se ha agrandado los pechos. El suceso recuerda a las caras de Belmez, que en 2010 ficharon por la marca de cosmética L'Oreal. Más cosas descubren que Doña Rogelia es el cadáver de una anciana que murió en 1955. Lo admitía esta mañana la propia Mari Carmen, que no se conformó con sus muñecos y quiso dar más realismo a su espectáculo. La noticia desmiente la teoría de que Doña Rogelia y Quique San Francisco eran la misma persona. Algunos expertos apuntan, eso sí, a la posibilidad de que la anciana en cuestión fuese pariente del actor. Por esto, seguiría explicando el enorme parecido entre Doña Rogelia y San Francisco. Arquitectura. Santiago Calatrava construye un puente que caerá en lunes. Se trata de un encargo de la Generalitat Valenciana. Tiene más datos nuestro compañero Fernando Costilla. No se sabe aún cuándo lo va a construir, pero sí se sabe que caerá en lunes. También se ha confirmado que será blanco y con pinchos, para variar. Según la Generalitat, nadie mejor que Calatrava para construir un puente que caiga en lunes, pues Calatrava tiene experiencia en el asunto. Él mismo logró que se desplomara parte del Palacio de Congresos de Oviedo. Aunque aquello ocurrió un jueves, el ingeniero cree que es capaz de hacer que un puente caiga al empezar la semana, pero prefiere que no se sepa cuándo exactamente para no romper el tradicional efecto sorpresa. Todos sabemos la ilusión que hace que caiga un puente cuando menos te lo esperas. Si marcamos el día en el calendario con demasiada antelación, se pierde la sorpresa, ha dicho el ingeniero esta misma mañana. Más cosas. Se recrudecen los enfrentamientos entre Villa Arriba y Villa Abajo por la última gota de Fairey. Hasta la zona de conflicto se ha desplazado Quique García. Platos rotos por todas partes, manteles, manchados de grasa y dos pueblos enfrentados, Villa Arriba y Villa Abajo. Todo porque, tras más de 20 años, la botella de Fairey Ultra se está acabando y, de hecho, solo queda una gota. Los dos pueblos luchan por ella manguerazos y sartenazos, desatando una verdadera batalla campal. De hecho, las camisetas de la gente están llenas de manchas y el ejército ha tenido que mandar a las señoras de Ariel para quitarlas. En estos momentos hay un vencedor claro, la gota espera al fondo de la botella y solo un milagro antigrasa podría terminar con este trágico enfrentamiento fraticida. Vamos terminando con un repaso a las cotizaciones del IBEX 35. Fernando Costilla. El IBEX 35, el selectivo de referencia del mercado español, ha marcado hoy su peor sesión desde principios de agosto al caer el 1,76% hasta 8.866 puntos, afectada por un mal día de Arcelor tras una ruptura amorosa. Arcelor se ha presentado esta mañana en el parque con los ojos rojos y ha confesado que vuelve a estar en el mercado porque le ha dejado su pareja. Todos los valores del IBEX han pasado las primeras horas de la mañana intentando consolar a Arcelor, pero este cree que no va a volver a encontrar a nadie tan especial y considera ya que está mayor para intentar cazar valores. A media jornada el parque se ha revolucionado cuando Telecinco ha subido un 3,21%, se ha venido arriba y ha confesado el origen de la ruptura sentimental de Arcelor. Al parecer, la siderúrgica llevaba meses saliendo con Acerinox. Acerinox decidió terminar la relación el pasado domingo porque llevaba días tonteando con BBVA. Ha sido esta jugada lo que ha provocado la caída anímica de Arcelor que ha abandonado la sesión en rojo y a media mañana para irse a casa a llorar y a tomarse un tranquimacín. Muchos valores han criticado la indiscreción de Telecinco, pero esta ha tenido el valor de seguir metiendo cizaña y, por ejemplo, ha estado hablando toda la mañana de la celulitis de día y de los problemas de alcohol de bodegas riojanas que se ha acabado desplomando. Los mercados de Nueva York también empezaron en rojo, se paralizaron a media mañana cuando Dow Jones mandó a todo el mundo a casa porque le dolía la cabeza. Indra, como siempre, a su puta bola. Es todo por hoy. Les dejamos con la programación de Oh My Lol desde los estudios de Son Estrella Galicia en la Sala El Sol de Madrid. Desde la Sala Sol de Madrid, El Mundo Today tiene el honor de presentar ¡Oh My Lol Son Estrella Galicia! Esta noche vendremos con nosotros a Angelina Jolie y a Brad Pitt. Tenemos la lucha fuerte entre Russian Red y una oca salvaje. Además, contaremos con la presencia de la reina del indie, Maika Makoski. Como invitado musical tendremos nada más y nada menos que al grupo modelo de respuesta Polar. Y ahora, con todos ustedes, los directores de Mundo Today, los presentadores de todo esto, Xavi, Puch y Quique García. Muy buenas noches. Buenas noches, Juan Uribarri, director de Recursos Humanos de la cadena SER. Vas a ser el oyente del programa de hoy. Espero que te guste el programa porque si no sabemos que va a haber... Gracias por escucharnos esta noche, Uribarri. Y buenas noches también a Maika Makoski. Maika, sube, sube al podio, por favor. Cuando Costilla dice Maika, pues tú te subes. Bueno, a ver, tampoco te estreses. No, no me gusta que me esperes. A ver, mi primera pregunta, Maika, es qué has hecho estas dos semanas que hemos estado sin ti. Espero que hayan sido unas semanas de provecho. Estaba sufriendo mi crisis creativa, pero he estado encontrando cosas muy interesantes. Sí, sigues ahí con tu crisis creativa e intentando salir de ella. Sigo ahí porque empiezan a salir cosas para el siguiente disco, productores chulos y eso, pero yo sigo sin dar pie con bola. Yo diría que Uribarri no va a conocer al grupo de hoy, modelo de respuesta polar. Probablemente nunca haya oído hablar de vosotros. No, conociendo Uribarri, ya te digo yo que no. Así que, buenas noches, gracias por venir. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, la SER tiene puestos los ojos hoy en este programa. Tiene que salirnos bien. Entonces, ¿con qué tema vais a empezar? Espero que sea bueno. Qué presión, ¿eh? Pues con uno serio, porque la SER es... Sí, mejor, sí. Sí, mejor. Uribarri no es de chistes. ¿Cómo se llama el tema? Momentos similares. Bueno, yo creo que es bastante serio. Pues adelante, chicos. ¿Sabes cuánta gente que ha pasado por mi casa Merecía ver aparecer? He tardado tanto en tener más referencias Y ahora creo que puedo continuar Veremos lo que hacer luego Y ahora que no sabes en qué punto lo he dejado Deberías volver a preguntar Si algo de nosotros Te ha servido para algo No lo cuentes Espero que estés bien Entiendo que lo estás Bueno Y ahora que tú sales Y que yo no acabo nunca De entenderte Nos podremos llamar Pero no te olvides Que he pasado Por momentos Similares Y lo he llevado bien Tendrás que confiar Luego ¡Gracias! 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 Noté que estabas algo equivocada Noté que estabas algo equivocada Soñé que estabas sola en tu casa Soñé que estabas sola en tu casa Se ha actualizado su remuneración por derechos de autor Esto es importante Quique ¿Cuánto marca la SGAE? Me marca la SGAE Aquí en el guión Dos euros con setenta y cuatro Creo que es un error Puede ser negativo Seguro Pagáis para tocar Bueno oye Dos con setenta y cuatro está bien Vais a tocar dos temas más Esto va a subir Segundo tocan con Mike O sea que algo se queda De momento si queréis venir a la mesa Para que hablemos tranquilamente Pero antes de esto La redacción del Mundo Today Ha elaborado un extenso reportaje Sobre vuestra trayectoria Yo creo que es un reportaje muy documental Vamos a escuchar Esa pieza documental del Mundo Today En 1568 Nostradamus publicaba una de sus profecías más conocidas Cuatro pavos Ni uno más Un templo de música erigirán Como una brisa fresca de otoño Serán sitio dentro de la escena indie nacional Gracias a la personalidad y emoción Que ponen en sus canciones Y la espontaneidad de sus directos No era su mejor rima Pero seguramente sí fue una de sus profecías más acertadas Han pasado los años El cantante y guitarra chispi Al que cariñosamente todos llamaban Borja Deporaba todo tipo de música Cuando sus padres no miraban Rompía a pellizcos un CD de Rosana Y se lo zampaba Del artista heredó su pasión por la guitarra Y por las mujeres Perdón Había un punto ahí Del artista heredó su pasión por la guitarra Punto Y por las mujeres Ni hay que preguntar Como músico que era Tenía todas las que quería Cierto día jugando al básquet con amigos Unos chicos del barrio Le metieron en un lío Aunque el lío fue una simple discusión Sobre las reglas del baloncesto Tuvo que acogerse al programa De protección de testigos En Murcia Con su nuevo nombre Faker McFaker Conocí a otra persona fugitiva De la justicia Khaleesi La bajista del grupo Ella misma relata su primer encuentro En los extras del DVD Life at la boda De la prima Charo McFaker Se empeñó en llamarme Khaleesi Una vez Una vez me vio con dos dragones Y de ahí dedujo que yo era la madre de dragones Pero por más que le dije que ni era madre Ni tengo útero Y que mi nombre es Jorge McFaker insistió en que quería casarse conmigo La boda de McFaker y Khaleesi Reunió a toda la ciudad de Murcia Y se dieron el sí quiero Delante de siete personas Quiso el destino Que la ceremonia fuera oficiada Por Pacho y Chumi Guitarra y batería del grupo Así lo explica Pacho En la entrevista que concedió en 2003 A Iñaki Gabilondo Guay Iñaki Es la mejor ayahuasca que he probado jamás ¿Cuál era la pregunta? Ah sí Conocí a Chumi hace un mes Al poco rato hablando Descubrimos que éramos siamese Nuestro padre nos educó diciendo siempre Que debíamos mirar al frente Jamás volver la vista atrás Y por eso nunca nos vimos el uno al otro Los cuatro amigos Chispi McFaker, Khaleesi, Pacho y Chumi Decidieron montar una banda de música Lo primero era buscar un nombre A Pacho se le ocurrió The Rolling Stones Pero desecharon la idea Al ver que la dirección de Gmail Ya estaba pillada Siguieron probando Queen Dober Everything but the girl Incluso manos de topo Arroba Gmail estaba ocupado Chumi recuerda la odisea Estuvimos seis días y seis noches probando nombres de grupo Hasta que a la desesperada Pusimos una palabra a cada uno Al azar De ahí el nombre Modelo de respuesta polar A mí se me ocurrió la preposición de ¿Quién es este chino que nos sigue siempre Y se pone a hablar de fondo cuando hablamos nosotros? Años después la fama del grupo era tan grande que Bertín Osborne fue a su casa a hacer un programa Charlando sobre baloncesto Faker McFaker reconoció esa voz Era uno de los chicos del barrio que le habían metido en un lío Agarró un cuchillo de cocina y... Pero eso es otra historia En 2016 el grupo grabó el disco Dos Amigos Acudieron al programa Son Estrella Galicia a presentarlo Desgraciadamente el grupo se separaría poco después Justo al acabar el programa Un aplauso para este reportaje de la redacción del Mundo Today Bueno, Faker McFaker ¿Cómo lo has visto? ¿Estaba bien documentado? Sí, sí Sobre todo lo de Murcia me gusta mucho Si llegues a contestar en chino, me muero Ahora está pensando ¿Por qué no lo he hecho? ¿Te seguimos llamando Faker? Es que a mí me gusta más Faker McFaker Es increíble Bueno, hoy estáis Borja y Pau Batería, aunque has tocado el teclado ¿Cómo se come esto? Esto es el teclado, no es la batería Eso es un teclado, sí Si lo tocas con fuerza, todo es una batería Exacto Ese es el concepto, sí O sea, que no han querido venir el resto Y has tenido que hacer Pluriempleo Muy bien Sí, porque de hecho vosotros El tema del pluriempleo lo lleváis bien Porque cada uno trabaja de... Sí Lo llevamos bien, bastante mal, de hecho Yo creo que de esta ya Quedan pocas hasta que nos echen Pero inspira, ¿no? El pluriempleo Más que inspira Baja cada lunes Te baja... El concierto te lo baja de una hostia Sí, claro ¿De qué trabajas, Faker McFaker? El nombre ya lo dice todo Le preguntas de qué trabajas Ese nombre tiene que estar en alguna web De buscando a alguien Ahora mismo está en vuestra Wikipedia En Wikipedia está, sí La hemos modificado Yo trabajo en tema de marketing digital ¿Marketing digital? Sí, coño Pues ya te llamaremos Bueno, ya te llamaremos O sea, nosotros vivimos de internet Es muy difícil A la SER le interesa mucho Sí, igual te llaman luego Y Pau, ¿tú de qué curras? Yo tengo un estudio de grabación Pau se lo ha montado mejor Tú eres el rico Estoy cerca El rico del... Imagínate el resto Imagínate el resto Bueno, esto se está pareciendo demasiado A una entrevista Sí Y nos han prohibido que hagamos entrevistas La SER ha dicho Hacéis unas entrevistas de mierda Sí, ha dicho fatal La palabra fue mierda Y... Entonces no podemos haceros entrevistas Lo tenemos prohibido Entonces... Hemos pensado Joder, hacemos entrevistas de mierda Vamos a recurrir a profesionales Entonces... Fuimos a comprar la Cosmopolitan Sí Y le dijimos No, está en internet No la compramos Fuimos a internet A la web de la Cosmopolitan Y os vamos a hacer un test De la Cosmopolitan Bien ¿Para qué inventarse un test? Si ya hay gente Que lleva haciéndolos Durante años Y probablemente es mejor Que el nuestro Entonces lo vamos haciendo Vamos hablando Y al final nos damos El resultado de la Cosmopolitan Y además la gente Lo puede hacer en casa también Claro, claro Sí, sí, sí Claro, claro Si nos escuchara alguien La gente lo podría hacer en casa El señor Uri Barry Lo puede hacer Uri Barry, por favor El test de la Cosmopolitan Estate atento Hay cientos de test Cientos Como los de la autoescuela ¿No? Como los de la autoescuela Que no se acaban Sí, no, no O sea, cuando terminas Volaría que te pudieras sacar Un carnet ¿De qué? ¿De mujer? Sí, te ponen en la portada Cuando te ponen en la portada Cuando te ponen en la portada De la Cosmo Yo la llamo la Cosmo Bueno, el caso es que Estuvimos mirando test Y lo tuvimos muy difícil Porque, bueno Sois hombres Con lo cual serán menos violentos Pero claro Los test de la Cosmopolitan Si los hace una chica Para una chica Quedan bien Pero si eres un tío Y se lo preguntas a una tía ¿Te das cuenta hasta qué punto El test de la Cosmopolitan Bueno Heteropatriarcal Heteropatriarcal Es muy jodido Es muy jodido Bueno, pero hemos elegido Un tema que yo creo Que va a dar para hablar De vosotros De vuestra trayectoria De vuestra psique ¿Eres demasiado perfeccionista? Descubre si eres Misperfección O una niña consentida ¿Vale? ¿Estáis preparados? No contestes ahora Faker McFaker Mi nombre lo contesta todo Porque tú no lo sabes Si eres perfeccionista Por eso haces el test El test te lo dice Claro Bueno, vamos con la primera pregunta Del test Tu filosofía de vida es A. All you need is love B. Vive y deja vivir C. Carpe diem A ver Faker que conteste primero O podéis contestar como grupo Como... Yo soy mucho de Vive y deja vivir La B Yo me lo apunto Porque luego... Apúntalo Me tomo muy a mal Lo de cargar con las cosas de otros Y imponer las mías Estamos hablando antes Justo lo del tabaco Igual es como... Me parece bien que tú fumas Pero no te quiero imponer Mi humo O sea, tú eres el que no quiere Llevar los instrumentos De los demás Cuando vais de... Yo, exacto Yo llevo mi guitarra Y... Cada uno aguante su... Vamos con la segunda pregunta Del test de la Cosmopolitan Es la primera vez Que vas a casa De los padres De tu pareja Como es natural En una mujer como tú A. Llevas un buen vino B. Les hago algún cumplido Sobre la decoración De su casa O un comentario amable Sobre las viejas fotos Que cuelgan de las paredes C. Te niegas a comer Semejante cantidad de comida Al final Acabas solo picoteando De la ensalada Yo soy muy del vino Cuánta verdad hay En todo eso que has dicho Mogollón Yo es que nunca A mí nunca ha pasado Nunca he ido a la casa De nadie ¿Qué? Nunca he sido Nunca he ido ¿Pero por qué invitas siempre tú O por qué no tienes amigos? Ah, no, me refiero O sea, a la casa De lo que era mi novia ¿Lo que era mi novia? Quiero decir Es que ya Con tanto Lo que era mi novia Me parece la mejor manera De describir a una ex Con tanto cambio de sexo Y de nombre Ya no sé qué soy Pero nunca he ido a casa De mi suegro O sea, no te has visto En esta situación No, nunca Nunca Pero llevaría vino Llevaría vino Pero a ver En algún momento Te habrás encontrado En una situación En la que tienes que quedar bien Con alguien A quien no conoces Sí, sí Por ejemplo Has venido aquí al programa No has traído una botella de vino Porque aquí todo es cerveza Ha hecho bien La última vez que trajé Una botella de vino Los decía Galicia Bueno, hubo Nos la rompieron en la Tiranteces Sí Bueno, vale Pero puedes hacer un ejercicio De empatía Y decir Qué haría yo, ¿no? Y tú has dicho La A, ¿no? Que llevaría el vino Porque siempre va más Sí Y Pau ha dicho Que también Pau, quieres que te O no, no corramos Sí, he dicho Ah, no, ha dicho Que había mucha razón en todo Vino, comentarios de las fotos O picotear y salir Yo suelo comentar Yo suelo comentar Algún cumplido Sobre la educación de su casa Un comentario amable Vale Todo esto es que es real, ¿eh? O sea, es la O sea, de verdad Esto es la El test de Cosmopolitan La respuesta Sí, sí, sí El test de la revista Cosmopolitan O sea, picotear O sea, vale Llevas cinco minutos literales En tu nuevo puesto de trabajo Aprovechas que tu jefe Pasa al lado de la mesa Para Joder, suegra, trabajo A, agradecerle de nuevo La maravillosa oportunidad Que te ha dado Pfff, qué asco Es lo que haría yo ¿Eh, Uri Barri? B, preguntarle si conoce Algún local mono En los alrededores Para ir al mediodía C, pedirle si por favor Te puede desbloquear Gmail y Spotify Hostia, este es muy de jefazo El primer día Ya Sí, sí A ver Spacker, McFacker Todas las opciones Vamos por orden Es ponerme en situación En esa situación Y ya me da cosa Yo sería de preguntarle Lo del Gmail Y un poco todo eso Sí, sí, ¿eh? No de ir a comer No, no Porque probablemente Llevaría tupper Venga, Pau ¿Cómo lo ves esto? Uf ¿Se puede pasar de pregunta? O eso no Es que es muy chunga esta, ¿eh? Pero claro Es que todas son malas Bueno, la menos mala es la B Es como, bueno Le pregunto por un local Pero tendría que decir mono Tengo que decir Bueno, eres una chica cosmo Igual, pero ¿Por qué te molesta decir mono? Yo puedo decir mono Mi virilidad no se siente amenazada No, no, no Es una cuestión de virilidad Ojalá lo fuera, pero no Maica No, no Estoy entre la B y la C Lo del Spotify es que Tiene su... Pero es como de mucha jeta, ¿no? El jefe va a pensar Este pavo ha venido aquí solo a escuchar Oiga, jefe Su propia música Configúreme el rute El Facebook Ábrame los puertos del emule A ver, yo es que trabajo en redes Es lo que veo Claro Bueno, ahí tienes tu excusa Ahí tienes tu excusa Fernando, ¿tú qué hiciste? Yo soy yo de agradecerle La maravillosa oportunidad que me ha dado Bueno, teniendo en cuenta que somos sus jefes Póngame a los pies de su señor O sea, me gustaría ser el C Pero soy el A Bueno, costilla, el A Vale, muy bien Vamos de momento a dejar aquí el test Vamos a seguir luego Porque nuestros compañeros de Radio 3 Sí, como hacemos unas entrevistas de mierda Recuerdos a profesionales Ellos tienen la bondad De grabar una pregunta Para los grupos que vienen a nuestro programa Es una colaboración espontánea Entonces vamos a escuchar La pregunta de nuestros compañeros de Radio 3 ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es el futuro de la música mediante el grafano? Es que no me acuerdo yo Esta es la pregunta de Radio 3 ¿La habéis entendido? ¿Habéis entendido? Sí, sí, sí Yo como no sé de música Casi nunca les entiendo Borja, ¿nos puedes volver a poner la última parte? De la pregunta La grabación Gracias Borja Dios mío Hablan desde Ufratumba No, hablan desde los estudios de Radio Televisión Española En... Bueno, a ver No sé qué han preguntado El crowdfunding El crowdfunding Vuestro disco se ha financiado Ah, sí, sí Lo que no sé es el futuro O sea, lo que tenemos claro es que para nosotros No solo es el presente Sino que ha sido una experiencia bastante increíble Porque de repente hemos entablado una relación con la gente que nos escucha Que es muy cercana y no sabíamos que había tanta gente a la otra parte O sea, que no es solo para trincar pasta, sino que además vuestra inseguridad se disipa al ver que hay gente que... Sí, a ver, ayuda mucho O que tenéis muchos familiares, también puede pasar que digas, hostia No, yo, o sea, todas las primeras aportaciones fueron de amigos y familiares Ah, está mal, es normal Y cuando vimos que la suma alcanzaba 500 euros y habíamos pedido 8.000 Y dijimos, hostia, no tenemos ni tantos amigos ni tanta familia Y yo lo recomiendo mucho y yo creo que es una cosa bastante flipante O sea, llegasteis a los 8.000 Sí, pasamos ¿Y pasasteis? Sí Joder Muy bien ¿Y qué haces cuando pasas lo que has pedido? ¿Qué haces cuando pasas? Claro, claro, claro ¿Más canciones o cómo? No, das las gracias porque es que realmente, por desgracia, necesitamos casi el doble de lo que pedimos Ah, vale, vale, vale Yo hice un crowdfunding una vez Ah, es verdad Sí, de 60 euros Para comprarme una botella de Coantro Y luego... Sí, 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 es real, ¿eh? Es lo típico de... Luego lo pago cuando me den cambio en la discoteca, ¿no? Y sí, sí, me compré una botella de Coantro Los 60 euros que hay es porque hay un mínimo que tienes que pagar a la plataforma Entonces la botella de Coantro vale 13 Pero tuve que hacer un crowdfunding de 60 ¿Y qué precio es tuve de regalo a los oyentes? Chistes Claro ¿Cuánto te viviste? Pagar con chistes Pagar con chistes O sea, era como... Es borracho No, sí, era para hacer un podcast de jazz No sé por qué se hace gracia No, no, podcast de jazz Si ponías 10 euros, es un podcast que se llama Jazz y Chistes Entonces, si ponías 10 euros, yo personalizaba un chiste Y lo protagonizaba a alguien con... En vez de mis tetas Entonces decía, esto es un francés, un español y Xavi Puts Que entran en un... Y me pagué una botella de Coantro tan rectamente Costilla se está recopilando críticas de dos amigos en el disco de Modelo de Respuesta Polar ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el tema? Pues Borja Pau, esto no se lo suele decir a nuestros invitados Pero es que en vuestro caso los hechos son aplastantes La crítica adora a Modelo de Respuesta Polar Voy a leer, bueno, lo más destacado Selección, sí Venga, dale A ver, crítica de Mondo Sonoro Han grabado un buen disco, aunque sea un conjunto de canciones jodidas Pero eso tiene fácil arreglo Se cierran los ojos y se toca para adentro Y después de cada canción, una ovación Muy buena crítica Era referida a una actuación en directo vuestra Luego en todo indie dice Las esquirlas lacerantes de almas en puro estado de cambio Ante una realidad distópica y en ocasiones incomprensible Son la palanca musical del último disco de Modelo de Respuesta Solar Sonar Sonar Polar Lo han puesto hasta mal, fíjate Polar Un álbum perfectamente equilibrado en su ejecución, producción y composición Esquirlas lacerantes Esquirlas lacerantes de almas en puro estado de cambio ante una realidad distópica Oye, esto igual podría ser el título del próximo disco Es muy bueno Del próximo disco de Enrique Bumburi Es muy bueno Ahora vamos con la revista Sí, sí, es real Máica me pregunta, ¿es verdad? Yo también me estaba preguntando Es que os habéis acostumbrado al nivel de la Cosmo Y las revistas normales hablan así Revista todo indie, por si lo queréis comprobar Más crítica Luego, revista Spanglish Que dice Nada mejor que ir por la highway con tu carro in the morning Listening el pinche CD de Model of Polar Answer Una music chévere de Mother Frijolera Muy bien Muy buena Son de Gibraltar Muy buena Luego, la revista Millennial le pone tres emojis sonrientes y la flamenca O sea Esto es bueno Muy buena Muy buena El lenguaje Millennial esto es bueno Muy buena Me intriga lo de la flamenca, ¿eh? Pero bueno Es entusiasmante El redoble final Tenéis mucho salero Es el chimpún Luego, la revista de los técnicos de la SER Dice que El disco mola, pero se oye fatal Bueno, pero los técnicos de la SER son muy exigentes Son muy de eso, ¿no? Sí, sí Dicen eso a todos Ya te lo digo yo A todo A todo lo dicen A todo les parece que se ve fatal Sigo con los baños de la sala Sol Esta crítica la he recogido Hace unos minutos Esa es la que más miedo me da Hace nada Dice Lo he leído en las paredes Pone Sarita, te amo Yo cagé aquí Y pone O sea, pone El cagé lo pone con G sin la U Muy buena crítica O sea, es una crítica muy buena Muy buena crítica Llevar a la U Pero con Bien, bien, bien Y terminamos con Arturo Pérez Reverte En su artículo del Semanal XL Muy bien A ver qué dice Dice Arturo Pérez Reverte Caían bombas sobre Sarajevo Nos llegó la noticia De que al otro lado de las líneas Tocaba modelo de respuesta polar No me lo pensé dos veces Cogí mi paquete de educados La botella de whisky Y me lancé a la calle Los francotiradores serbios Se cebaron conmigo Me pegaron un balazo en el hombro Seguí avanzando Luego me alcanzaron en la pierna derecha Seguí avanzando Pero entonces una bala Me dio de lleno en la pierna izquierda No podía andar Así que me agarré por los huevos Y me llevé a rastras Hasta a mí mismo A través del barro Hasta llegar a la puerta del garito Muy buena crítica Os adoran Me agarré por los huevos Él a mí mismo Como el barón de Munchausen Pero en español El cojón de Munchausen Un aplauso para Estas magníficas críticas Os adoran Os adoran La crítica os adora Bueno y esta sintonía alegre Y dicharachera De Fleetwood Mac ¿Es Fleetwood Mac esto? Es Fleetwood Mac De la época buena Pues le pega mucho a Mike Kamakovsky O sea que esta es tu sección Esta es la sección en la que nos vas a hablar Este es mi momento De tu momento Me puedo poner profunda por fin Y hablar de tu bloqueo creativo Y todas estas movidas que te atormentan Son movidas, es verdad ¿Sigues con bloqueo creativo? Sigo ahí Sigo ahí Estoy experimentando Estoy realmente animada De todas formas Me gustaría de hecho Esta semana Experimentar con vosotros Porque Oye, oye Que decir Que tenemos pareja No, no, no En público No sería nada nazi Bueno, los nazis en público también Aquí te tengo que parar No se puede decir nazi En la cadena SER Uribarri Uribarri está haciendo llamadas Es que yo estamos preparando una canción Y se llama Nació en el Mediterráneo Maica Maica, aquí te tengo Maica Aquí te tengo que parar Aquí también ¿Vale? A ver, experimentar Experimentar ¿Qué es esto de...? Eso, pues nada Una de las cosas que he pensado Que serían muy buenas Para mi crisis creativa Es tirar de mis raíces Que es algo que no he hecho nunca Pero que me interesa un montón ¿Cuáles son tus raíces? Bueno, vosotros sabéis Porque me habéis entrevistado Que yo soy media macedonia Sí O sea, con mucha frutita Por ahí ¿Cuántas veces? Tenía que decirlo Tenía que decirlo ¡Qué nuevo! Vale, vale Ya está Mira, no hice este comentario Ni siquiera en su entrevista ¿Vale? Ahora Pero estaba en el guión Te lo aseguro Y me lo quitaste tú del guión Por eso ahora Por eso ahora me ofende especialmente Maica, ¿qué has hecho Para superar ese bloqueo? Experimentar ¿Con qué? Pues entonces he ido tirando Bueno, soy mallorquina yo De nacimiento De sangre andaluza también Pero he tirado también mucho Por el lado macedonio Mi padre, como sabéis Es de allí Es músico también Y por geografía Le tocó ser cristiano ortodoxo Que son esa gente Que va vestida muy Bueno, no Los popes Van vestidos muy de negro Los popes Moteros con túnica Eso es, justo Con unas barbas así muy canas Y muy serias Y muy... Sí, con él Lo de las barbas es obligatorio O sea, ¿qué quieres decir? Sí, es obligatorio Bueno, a ver Es como en Malasaña No he visto nunca Exacto O sea, son hipsters Hipsters ortodoxos Son hipsters de luto Y entonces, bueno Antes de convertirse en evangelista radical Pues era cristiano ortodoxo Y yo de hecho estoy Incluso bautizada por el rito ortodoxo Bueno, total Que me empecé a acordar De la música que cantan estos popes Que es música bizantina Que suena justo así Un trance Un trance Un trance y un trance Guau, qué miedo me están O sea, esto de madrugada No nos da nada de miedo No, a mí me gusta Esto es para que... Además hacen las misas En eslavo antiguo Y no se enteran Y Dios Pues te quedas en un trance maravilloso Pero esto es para que la gente vaya a misa O sea... Sí Para animarnos Para animar Que no soy yo Que le ponen a limpioso Y bueno, entonces he pensado Lo voy a mezclar con música mallorquina Y no sé si algo andaluz también O sea... Esto A ver, a ver Espérate Vamos a coger La música es de los popes Esta juerga Cuando he dicho el lado macedonio Se refería a esto Entonces, como aquí casi todos lleváis barba He pensado que podríais ser los popes vosotros De hecho, yo pensaba en Xavi Y menos mal que he traído otra Pero si yo no llevo barba Porque tú no llevas barba Has traído barba Ha traído barba Es un poco a fumar Bueno, son barba Qué pena De Papá Noel Si yo lo llevo a saber Me afeito yo Porque yo quiero una Tengo que quitar los tazos A ver Entonces, lo que quiero que hagáis Es cantar una nota muy, muy grave Así como lo cantan los popes Xavi, yo hemos estado En una misa ortodoxa Y fue Ahora mismo somos En un entierro ¿Te acuerdas, Xavi? Sí, me acuerdo perfectamente Y dos Papá Noeles Pero yo tengo que cantar O basta con que lleve la barba esta No, no, no Que hagáis esa nota de ultratumba Hostia, esta barba La ha llevado un pope antes Esto pica Hay que hacer esto Hay que hacer esto Perfecto, perfecto Bueno, voy, me lanzo Vale, vale Venga Aguantad esa nota La catalina de plaza Aquí hay, aquí hay Y aquí hay Van a estar Y hay un chanquero Y hay un chanquero Y hay un chanquero Y todo el yarsa Susta Y arsa y arsa Y toma y toma Y mariquita no quiere mi casa Que te sube la mesa Y me rompe la mesa Un aplauso, por favor Estás como un cencerro Es encantador Voy a hacer ortodoxo Lo he decidido ahora mismo Yo me voy a hacer andaluz En Mallorca ponéis esa vocecilla De dibujo animado Parecía Pocoyo cantando Oye, ¿me puedo quitar la barba ya, Maica? No No Se me meten todos los pelos en la ¿En serio tengo que llevar la barba puesta? Bueno, pues la llevo Se me oye bien, ¿no? Porque me tapa todo el tema Te va a molestar Vas a sudar Y te van a salir granitos, seguro Bueno, pasa nada Vamos con el concurso Bueno, no es un concurso Es un concurso Un té Es una cosa como El concurso Mira, lo hemos llamado Frase de Gandhi o de Lucas ¿Vale? Creo que el título ya es auto Se explica, ¿no? Entonces Os vamos a leer Una serie de citas Y vosotros simplemente tenéis que decir Si la cita es De Gandhi O de Lucas De Andy y Lucas Yo os las leo Tú las leo Mete traya al suspense ¿Qué es la verdad? Pregunta difícil ¿Esto es de Gandhi o de Lucas? De Gandhi porque De Lucas Eso es de Lucas A ver, ahí disenso Pau dice Lucas Es que no he querido poner Es muy difícil Y no he querido poner las respuestas en el guión Porque me hace gracia Que no le digan ¿Qué es la verdad? Pregunta difícil Pero sí, de repente A Andy y Lucas Igual les preguntan algo En plan Aquí sigo yo Volviéndome loco Haciéndome la idea De perderte poco a poco ¿Esto es de Gandhi? ¿Premio Nobel de la Paz? Eso es de Gandhi Total Oye, tú Que tienes estudios ¿Qué pasa? ¿Que no puede fabricar el país más dinero? ¿O cómo va esto? Madre mía ¿Esto es de Gandhi? ¿O de Lucas? El público puede Los que opinan A ver, que levante la mano Que crea que es de Gandhi Lo de... Nadie Nadie Que levante el que crea que es de Lucas Todo O sea, hay unanimidad Bien No hay camino para la paz La paz es el camino Esto es de Gandhi Este está claro Este es de Lucas Estaba en el segundo single ¿No? Del primer disco Pues bien podría Bien podría La crisis ha hecho limpieza Porque había mucha porquería Cualquiera sacaba un disco Y ahora el que lo saca Es el que vale O tiene talento Y eso que lo bueno Si bien lo malo Es que cuesta ir de gira O sacar un nuevo trabajo Ya tú sabes Esto es de Gandhi Esto es de Andy Seguro Es de Andy Lucas Lucas, efectivamente Bueno, es muy difícil Es muy difícil La primera era de Gandhi La de la verdad Sí, lo ha acertado todo El premio del concurso Es un tatuaje con una frase De Lucas ¿Vale? A elegir de estas Son muy largas todas A mí me gustó mucho uno Que vi de estos De frase de Albert Rivera O Batman Sí, es verdad Que falle casi todas Porque Albert Rivera Albert Rivera en la noche Sí, hombre Este texto es un poco más fácil Cuando nosotros En el próximo programa Comparemos citas vuestras Con las de algún personaje histórico Porque esto Lo vamos a hacer ¿Con quién querríais Que las comparáramos? ¿Con qué personaje histórico Sentís más afinidad? Y por tanto Creéis que sería más difícil Responder Hitler no vale Porque hemos sacado este tema Y No lo he sentado Sí Yo ahí no Jamed Ali Estaría guay Jamed Ali Muy bien Muy bien Estas de Rincon Estaría guay Muy bien Pues ahora ya podéis Ir a tocar el segundo tema ¿Cómo se llama? ¿Dos amigos? ¿Lo tocáis con dos amigos? Es el tema que da nombre al disco Y lo vais a tocar con Maika Y a una calle Pero entonces Te tienes que poner mi barba No, es broma No hace falta que te pongas la barba Pues adelante El escenario es todo vuestro Al lío Al lío Aprovecho para enseñaros El cronómetro del programa Ah, muy bien Vamos muy bien Vamos que lo petamos Cuántas veces me has visto intentarlo Cuánto tiempo habré pasado De felicidad brutal Sin saber muy bien Que estabas a mi lado Cuánto tiempo te ha hecho falta Para hablar de sensatez Para hablar de sensatez No se habrán caído los balcones Ni te habrán acariciado por el cuello No sabrías que al final No sabrías y explicarte Que al final no ha estado mal Alejarte de mi vida Por un día Apenas me has rozado el corazón Y aquello volverá Si ha de volver No te apetece nada Hablarme de otra gente Con la seguridad Que queda en ti Intenta superarlo Por favor No te mereces nada De todo lo que pasa No te apetece nada Pronto no querrás Ni estar conmigo Pero antes de olvidar Lo que pasó Mil gracias por quererme Será mejor que hablar Y al menos confirmarte Que casi son dos años No te apetece nada No te apetece nada ¡Salt! ¡Salt! Tal día como hoy, en 1864, Alfred Nobel patentaba los supositorios de nitroglicerina para acabar con las hemorroides a bombazos. El científico pensó que un problema provocado por comidas explosivas tenía que resolverse también con explosiones. Las primeras pruebas fueron todo un éxito, aunque dejaban grandes boquetes en el ano de los pacientes. Hoy en día, la hemorroides es un animal casi extinguido, pese a los esfuerzos de las protectoras. Tal día como hoy, en 1799, Napoleón vencía a los dinosaurios en la famosa batalla de Chateaubriand. Los dinosaurios que anteriormente se concentraban en la frontera polaca, retrocedieron ante los invasores, incapaces de defenderse de las espadas con los bracitos diminutos de los tiranosaurios. La estrategia militar significó la destitución del comandante en jefe, un diplodocus de 6 metros llamado Príncipe Chopi, y la posterior extinción de todos ellos. Tal día como hoy, en 1811, la NASA mandaba el primer tren de vapor al espacio. Miles de esclavos negros participaron en la construcción de la primera línea lunar. Para el primer viaje, fuera de la superficie terrestre, fueron necesarias miles de toneladas de carbón. El tren llegó a la estación lunar a las 3 de la madrugada, dejando profundas marcas en la superficie que aún pueden apreciarse desde cualquier telescopio. Muy bien. Chicos, aún no sabemos si sois perfeccionistas, si sois chicas perfeccionistas o no. ¡Es un momento! No, bueno, faltan algunas preguntas finales del test de Cosmopolitas. Estaban niñas mimadas. Sí, no recuerdo. Espero que sean niñas consentidas. No, niña consentida era la expresión. Eso, niña consentida. Vamos a hacerlo entero. Dale, dale, dale. Si no, los resultados nos han fijado. No, es que... Venga, pues vamos a seguir con la pregunta. ¿Qué sueles echar en falta en los hombres que conoces? Ah, que sean tiernos y detallistas. Bueno, a ver, no ríais. A Marika se ríe porque no le gustan ni tiernos ni detallistas. A mí tampoco. A ver, a ver, qué voy a ser. B, que sean buenos amantes en la cama y tengan un contrato indefinido. ¡Toma! ¡Flipa! ¡Hostia, esto es real, real! Si esto lo dice tu cuñado en Nochebuena y le pones de machista para arriba, dice la Cosmo y es una gracieta. C, que sean generosos y puestos a pedir que tengan una casa en la playa. Toma ya, otra vez. ¿Otra vez? Bueno, a ver. Dramático esto, ¿no? Sí, sí, sí. Tienes que contestar algo porque cuando te enfrentas... Soy más de la casa en la playa. El contrato igual hace que no tenga tantas horas para mí. ¡Oh, muy bien pensado! Muy bien. Pero aunque aquí pone que sean buenos amantes en la cama y tengan un contrato indefinido, o sea, ¿preferirías igual verle menos y que te follara mejor? A Faker McFaker no le necesita... Claro, también es verdad. También es verdad. Entonces, nos quedamos con la C, casa en la playa. Sí, sí, sí. Bueno, ya la apunto. Pau. Está guay la combinación esa, ¿no? De personalidad, movida... Dinero. Sí, está guay. Sí, patrimonio y... Yo me voy a quedar con las dos de personalidad y las otras, las tacho, ¿no? Eso... Sí. O sea, que... Voy a hacer un poco de trampa ahí. Bueno, no sé si... Hay una máquina ahora mismo en Cosmopolitan que está... Está todo bien, está haciendo. No aguanta, ¿sabes? Esa es de los parámetros. Estás tomando muchas notas, Fernando. Es que tengo que contestar para que salga que soy una niña mimada. Yo quiero ser una niña consentida. Fernando, pero igual luego puedes cambiar, pero... La fe, la fe. Vale, la casa en la playa, ¿no? La casa en la playa. Venga, siguiente pregunta. En una sesión de sexo desenfrenado con tu chico... Sesión. Cuando tú llegas... Sesión. Sesión. Previo pago, supongo, porque ya sesión ya... Es verdad, ¿eh? Es como... En un bolo de tu chico. Cuando tú llegas al orgasmo, él todavía parece necesitar unos minutos. ¿Qué hackear? No, os estáis riendo y esto lo hacen científicos. ¿El qué? Cosmonautas. Lo que voy a decir ahora. A. Le agarras de su trasero y continúas cual fiera salvaje hasta que él consigue llegar al nirvana. B. Te tumbas a su lado ayudándole como puedes con tu mano hasta que alcanza el clímax. C. Te echas a dormir. Ya has hecho suficiente por hoy. Los hombres saben acabar solitos. ¡Qué puto asco! Madre mía. El problema es que no consigo ponerme en la otra parte. No sé qué contestar. Ya, es difícil. Yo... Hombre, un poco de empatía, ¿no? ¿Qué harías? A ver, Maica. Es que la pregunta es un poquito rara, ¿no? No. Puedes no contestar, Maica. No sé. Cuando tú llegas al orgasmo y esto está dirigido a una mujer, él todavía parece necesitar unos minutos. Claro. Claro. Cuando es al contrario. Todos lo sabemos. Por tanto, la pregunta la podemos deshichar. La B. La B. La B. Es que me da mucho asco todo esto. A ver, yo... Me ha hecho con asco, de hecho. Sí. Bueno, entonces, a ver, estamos en el momento cumbre en el que vamos a recopilar todas las respuestas y vamos a ver... Hay como tres opciones en el test. Sí. Tres resultados posibles. Yo creo, así, un poco a ojo, que el modelo de respuesta polar es digna y autocomplaciente. Sí, yo también lo creo. Voy a leer las conclusiones. Digna y autocomplaciente. Tu lema es te quiero, pero yo me quiero más. Sí, sí, sí. No podemos decir que seas la persona más humilde y bienqueda del planeta, pero tampoco que te salgas de los límites de la buena educación. Bueno, eso sí. Casi todas tus acciones están encaminadas a tu propia felicidad y jamás te avergüenzas, por ello sí te delatan. Con un poco de esfuerzo, no solo serás mejor valorada por quienes te rodean, sino que te sentirás mejor contigo mismo. Bravo. Muy bien, muy bien. Muy bien. Gran verdad. Así sois, así sois. Os hemos retratado. Hemos hablado un montón de vuestro disco, pero... Yo ya no sé si soy una mujer o un hombre ahora mismo. Claro, yo tampoco. Bueno, yo si no fuera por la barba blanca que me ha puesto Maika, también tendría dudas. Este programa es... ¿Qué es eso que suena? ¿Qué es ese guitarrazo? A mí me entran ganas de hacer cosas cuando oigo esta música siempre. ¿No será el sonido de la agenda Son Estrella Galicia? Sí, sí lo es, sí lo es. Y es ese momento en el que Maika nos recomienda actividades de ocio. De hecho, tengo muchas. El 4 de octubre, ¿qué tenéis planeado? Eh, yo nada. Pues ya lo tenéis. Muy bien vendido, Maika. En la sala al sol. Hombre, en la sala al sol. En la sala al sol. Pues ya no me muevo de aquí. Claro, ya nos quedamos aquí, ¿no? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Los psicodélicos nipones. Es que, ¿cómo no vais a venir? Los psicodélicos nipones son los que estaban en el documental. Esos eran chinos. Que todos lo metéis en el mismo saco. Está Satoshima Nani a la batería. Tenéis que venir a ver a Tsuyama Atsushi y a Shimura Koyi de la banda Acid Mother's Temple and the Melting Paraíso UFO. Muy bien. ¿Me lo ha apuntado todo? ¿Igual hay una rata? Sí, sí. Yo lo apunto con caracteres japoneses. Me pregunto cuántas bandas son estas. Por otro lado. Por otro lado, ¿qué más? ¿Qué más? Atención, el día 6 de octubre. Slim Cessna's Oro Club están en… La sala al sol. No, 1 de octubre. Tengo la del 1 y la del 8. Vale, bueno, esto se va a quedar, Borja. Es decir, esto se va a quedar en el programa. Entonces, si quieres… Te bajas tú y haces tú la agenda. Y luego, el día del concierto, tocas tú también. Sigue, Maica, sigue. Sigue, Maica. Yo no sé qué decía. Ahora se ha enfadado. No, Maica, me he venido arriba. A ver. El 1 de octubre. Esto se supone… ¿Empiezo desde arriba? No, empieza desde abajo. O sea, que la segunda opción. La segunda opción, sí. Vale. Pues tenéis a Slim Cessna's Oro Club el 6 de octubre en esta misma sala, la Sala del Sol de Madrid. Atención, conciertazo a la vista. Hay que venir a este, sí. No sé cómo llamaros. Modelos de respuestas solares. Tenéis también vosotros fechas que las tengo apuntadas por aquí. Polars. Mira, 21 de octubre en Sevilla, ¿correcto? Ni lo sabes. Ni lo sé. No, sí, sí, te lo digo yo. 21 de octubre en Sevilla, 17 de noviembre en la Sala Joy Slava de Madrid. Sí. Y ahí presentáis dos amigos. El disco en Valencia. En Valencia. En Madrid. En Madrid. Bueno, yo tengo también un par de eventos apuntados por aquí alternativos. ¿Tú? ¿Desde cuándo? Sí, sí, porque, joder, es que lo que va recomendando Mike, he perdido la hoja. ¿Qué quieres saber? Ah, sí, no tengo que apuntar. En la peluquería latina, Rizos Chavistas, toca el grupo de reggaetón El Murito de Trump. Imprescindible. En el vagón del silencio de LAVE, Madrid y Barcelona, un grupo homenaje a Led Zeppelin formado íntegramente por ejecutivos del IBEX. No os lo podéis perder. Vale, tomamos nota. Muy bien. Nos estamos quedando sin tiempo. Es el momento, Quique, Now or Never. Que les pida un autógrafo. Sí, pero en tu disco. Sí, yo tengo un disco. ¿Les firmaríais un disco? Sí, claro. Lo tengo aquí. A ver. Es el disco de oro de Luis Cobos. Ah, ya lo vi. Es el único disco que tiene. Tenemos un boli. A ver, estaba aquí. Me lo podéis firmar. Teníamos un boli de estos, bueno. Lo he perdido, porque ahí tenemos muchos soja. Aquí, aquí está, aquí está. Borja, toma. Madre mía. Tú me lo firmas para Quique o para Luis. Mientras él estampa su firma de Faker McFaker. Pau, ¿con qué tema vamos a despedir este programa? Crece, vamos. ¿Crece? Crece. Estupendo, me parece estupendo. Bueno, pues aquí terminamos. Muchas gracias a todos por venir. Gracias. También a Uri Barri de Recursos Humanos. Barri, hemos hecho lo que hemos podido. El oyente de la SER que nos ha escuchado hoy anotando todo lo que hacíamos mal. Y a todos os emplazamos aquí. La semana que viene, como siempre, en Oh My Lol. Son Estrella Galicia. Estrella Galicia. 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 Y al revés, cuando todo te deje atrás ¿Cómo puedes descansar aún sabiendo que no estoy? ¿Cómo puedes sonreír y no ver que lo has hecho mal? ¿Cómo puedes enseñar a alguien que no sea yo a crecer y a estar ahí? ¿A ser tres donde estamos dos? ¿Cómo puedes soportar algo de esta situación? Nos queremos, pero a ti ni siquiera te asusta Ni siquiera te asusta ¿Cómo puedes enseñar a alguien que no sea yo a crecer y a estar ahí? ¿A ser tres donde estamos dos? ¿Cómo puedes soportar esta puta situación? Nos queremos, pero a ti ni siquiera te asusta 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 Oh My Lol Son Estrella Galicia